Bueno, pues ayer por la tarde se produjo una aglomeración de 300 aficionados a las puertas del hotel donde se alojaba la selección de Perú. Tanto la seguridad del propio hotel en el que se alojaban como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en concreto la UIP, les indicó a los jugadores que no se podían fusionar con toda la masa que se estaba aglomerando a las puertas del hotel. Aún así los jugadores continuaron en esa situación y en un momento determinado hubo un enfrentamiento de un jugador con un agente de la UIP y se produjo incluso hasta una agresión que motivó la detención de este jugador, al que se le tomó declaración, estuvo unas horas en comisaría y luego ya se le puso en libertad para que pueda celebrarse el partido y jugar con su selección. La verdad es que las imágenes son lamentables desde el punto de vista de la seguridad, siempre se les advirtió que tenían que tener cuidado, insisto, no solamente la seguridad pública sino también la seguridad privada del hotel y afortunadamente ha sido un incidente y ya no hay nada más que reseñar, lamentar lo que ha pasado, al igual que también lo que ha pasado con la selección de Marruecos y el trabajador del hotel en el que se alojaban que también hizo unos comentarios racistas y xenófobos a través de sus redes sociales y que fue también detenido y denunciado en cuanto se pudo localizar y rastrear la identidad de esta persona. ¿Considera entonces que no ha habido un exceso de celo policial en la intervención? Bueno, se realizarán los informes oportunos, de momento solo tenemos una primera información, pero por lo que hemos visto y por lo que según se nos ha informado, lo que ha sucedido es una actuación para garantizar la seguridad de la aglomeración y de la masa que se estaba concentrando a las puertas de ese hotel. A vosotros.